Dicen que Saturno es diferente Dicen que sus ojos brillan más Dicen que hay jabón y detergente Polvo, cartulina y aguarrás Dicen muy bien qué hora es Tu gasio está atrasado, tu cuarzo está vencido Acá las horas vuelan, fíjate bien No son anillos, son ruedas No son anillos, son ruedas No son anillos, son ruedas Dicen que la Tierra era insolente Dicen que la Luna la mató Dicen que una tarde en primavera El satélite se la tragó Y sé muy bien que tengo Lo mismo que te falta Y aquello que te sobra Acá las horas vuelan, fíjate bien No son anillos, son ruedas 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 No son anillos sol Ruedas, ruedas, ruedas No son anillos sol Los horadillos son soledas